Empezamos transmisión Ya me maté otra vez Ayayay ¿Cómo están patitos? Ya entraron, vamos a mandar A ver, megáfonos Tengo como zampincho acá Un toque Mmm Otos cientos Al final Del stream Estaré regalando Pase de temporada 500 Crow en sí Crow Los espero en el en vivo Ya Uy Ahora sí chicos Al final de este en vivo Al final de este en vivo Voy a estar dando los premios Ya Lo que haya Como les dije hasta ahora va un premio de De 500 Que no me necesitan dar la clave Yo les voy a decir acá en pantalla cómo hacer No me van a dar la clave patitos No necesitan darme la clave Y les voy a dar 500 Crow Con lo cual yo recomiendo Que se compren el pase de batalla Que es lo mejor que pueden comprar Con los Crow El pase de batalla Pero ustedes ya son libres En ver en qué gastarlo Mi recomendación es que compren pase de batalla Pero si quieren gastarle en otra cosa Eh Va a ser su Chrome para gastar No el mío Ok Ya por si acaso Porque luego se acaba Lo vamos a usar acá Lo mismo patitos Desde el channel 0 Desde el channel 0 Claro que sí No Créeme que conviene el pase de batalla Para participar solo estar en el en vivo Y seguirme obviamente acá En Twitch Nada más Estar en el en vivo Seguir Va a ser un sorteo Si salen más Por 7 Cada por 7 que salga Agrega 500 Crow Más de premio 500 Crow son 30 dólares patito Cada por 7 que salga Agrega 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 más También voy a hacer premios Solamente para subs Ok Pero van a ser de De option chain stones Y otras cosas Adicionales que salgan Voy a estar también dando los atributos A ver que puede salir Ok Ahí regalando unos atributos Para algunas personas Tal vez Ya voy a ver que regalo Vamos a ver que sale Ok patitos A lo primero a lo primero A lo primero a lo primero Vamos a empezar Hijo la verdad que chévere ¡Ay estoy hiper! Espérate, espérate, espérate ¿Ya lo saqué? Ni siquiera lo he sacado Estoy bien pendeje Acá están los tickets Mira, de sacar 284 284 284 Ahora tengo Más Y ahora tengo más Mira 24 24 Me van a sobrar 8 Vámonos, patito Vámonos ¡Ay! ¡Ah! Dale, esos 8 son de face ¡Ay no! Con esos 8 Tal vez chicos Tal vez Me anime A completar una vez más Y lanzarle Aunque no sé, no sé No sé, no sé No sé, vamos a ver Porque mira, con lo que he sacado Son 4000 teras Más El x7 Son como 1500 más Ponle 5000 Más El 0 unit ¿Cuál estará el arete? Que el arete me toca todavía No sé, pero ahí se saca algo Ya 1,5 catelas ¿Ves? ¿Cuánto? 5,6 Como 7 Sí El tren del hype ¿Qué? ¿Qué es el tren del hype? Podría ser Vamos a darle chicos Y lo hacemos con una evolución Para no perder la costumbre Con una evolución, patito Con una evolución Empezamos con estos Los 10 Con una evolución, patitos Así A la de Takato Vámonos perres Vámonos 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 Hijo de la verga Esa la verga Oh my god Y todavía no acaba, todavía no acaba Todavía no acaba Todavía no acaba, vamos Vámonos Vierga Todavía no acaba, todavía no acaba la evolución ¡Todavía no acaba! ¡Oh! Llavero Acabo ahora sí ¡Uf! Por cada instructor mejor 500... ¡No! ¡Esa pendejo! Son 30 dólares, weón ¡Ya mira! Vamos a hacer algo Para los subs Va a haber un sorteo de subs de Dillavero Porque tengo dos Uno va a ser solamente para subs De Dillavero Ahí está ¿Está bien o no? No Sí, no, el vice no... El vice... Patito, ¿sabes por qué el vice no cuenta? Porque yo tengo tres otebais No cuenta No hay gente apoyar ¡Chicos! Los que se suscriban ahora Voy a estar resorteando un llavero solamente entre subs, ¿ok? Solo entre subs, un llavero Y no son muchos, así que aprovechen Un llavero solo entre subs Ya, vamos a seguir dándole Lo agarramos de nuevo, perros Ahora agarramos la Matrix Evolution Revolución Revolución Matrix tiene que ser Ahora sí ¡Vamos! El récord de todos los tiempos Ya saben, ¿ah? Un llavero entre subs Le pasamos la carta Acá no tienes que pasar la carta porque sale así Matrix Evolution ¡Vamos! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Acá viene! Hijo de la verga No ha acabado No ha acabado la evolución ¡Ahí no! ¡No! 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 No ha acabado la evolución, Patito No ha acabado la evolución Con fe, con fe, sale en el otro, con fe. Ay, puta, ya salió ya. Ya salió de nuevo, de nuevo. ¡De nuevo! ¡No, verga! No, ya, nos calmamos creo que en unos momentos. Alexa, alarma dentro de tres minutos. Vamos a calmarnos un ratito. Vamos al cuarto. Yo quiero que me alcance para un Otebys en esta cuenta que no tengo. Esta cuenta no tiene Otebys. Tiene el normal, que lo está avanzando, mira, ves. ¿Ya cuántos tengo ya? Once. Ya. Lo bueno es que, chicos, un extractor. Gritando no sale. Vamos a poner musiquita, la gente quiere evoluciones, pero... Sí, con el grito, con el grito. Opening, opening, ya. Opening con musiquita, Pedro. ¿Lo escuchan? ¿Por qué se escucha tan bajo esta cagada? ¿Lo escuchan o no? Sí, a la tarea jamás, pero eso se ha pesado todo atrás. Hijo de la verga, faltan espacios. ¿Qué voto, Patito? ¿Qué voto? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. A ver, otra musiquita, otra musiquita. Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Hijo de la verga! ¡Ah! ¡Cuadito! ¡Con fe! Sí, cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale. Alexa, silencio. Alexa, alarma dentro de tres minutos. ¡No, hombre, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. ¡A ver, otra música! ¡Seña! ¡Suscríbete! ¡No, a ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡No, a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! solo entre subs, un digi llavero, solo entre subs, ok, ya, vamos a esperar a que termine y le damos, mira, cuantos extractores va, ya va 5 extractores, 5 extractores, 1000, son 5000, 6000, 7000, 8000, eso, patitos, entre los subs voy a sortear un digi llavero, vamos a ver que tantas cosas salen, todavía falta, todavía falta, quedan todavía como varias invocadas, todavía falta, con fe, con jue, con jue, con jue, el crow ya está, una rifa de crow, pero ese es para todos, solo para subs es un llavero, aparte, muchas gracias, ya patitos, ahora le tocó el momento del digi llavero, nos tienes que traer alegrías, digi llavero, nos tienes que salvar, esto ha sido mi consorte, me conformo con Sakuya ese, ta, ¿escuchan la voz, de Agumon, ya creo, le damos, ah, vamos, Agumon, no, no, patito, salimos, 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 salimos Es el pase de nano manhard y los huevos rotos, así todo. Aquí está. Los huevos rotos están. Al lado del archivo tienes platanitos, eso bótalos y también tienes unos pisos ahí más abajo. Al lado del archivo. Un par de platanitos. Arriba, a la izquierda del archivo que tienes en los instrumentarios, mira. De los tres, del scan de Digimon donde sacas, hay dos platanitos ahí. No, 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 abajo de esos. ¿Dónde está el archivo? Donde sacas los Digimonis directamente. Ajá, esos, esos. Y más abajo tienes unas pisos ahí. ¿Pisas? Sí. 300. Te voy a regalarlas. Ay, a ver. Ya con esto debe haber suficiente espacio. Ya. Ah, vamos a darle. ¿Qué música? No. No. Espere, Patito. Una voz tan de... Calladito ya. No, Patito. No funciona. Le gusta, le gusta que grite a Digimon. Vamos a darle de frente, Patitos. Con puro grito. Con puro grito. Llegó el momento de la última. Digimonisión, perro. Ah, verga. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Tiene que salir, weón. Tiene que salir, weón. Tiene que salir, ya sé. Tiene que salir. Tiene que salir, berre. Tiene que salir. Vámonos. La última digivolución, Patites. Hijo de la verga. Ja, ja, ja. No, Patitos. Ja, ja, ja. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a tirarle acá unas cuantas solas. ¿Por qué? ¿Cuántas tengo solas? Déjame ver. 124. Tengo dos que son ligados al personaje. Vamos a tirar diez que son ligados al personaje, ¿ya? En el siguiente server. En el cero. Vamos a tirar diez veces. Pero de uno. Alexa, silencio. Ya vamos a darle diez veces de uno. Pero, ay, los ligados. Qué huevón soy. Vamos, 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 vamos. Diez veces. Sí, 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 sí. No, es que acá también elijo, mira. ¿Ves? Elijo los... Ya lo tengo, mira, ¿ves? ¡Vamos! Música. Música. ¿Cuántos voy? Falta poco, perres. Un, dos, tres. Ush. No quiere salir ni vergas. ¡Vamos! Ya. Puros diez ahora. Puros diez. Puros diez, palitos. Puros diez. Consecutivos, ¿ya? Consecutivos. Puros diez consecutivos, perros. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Extractor! ¡Hijo de la verga! Extractor. Madre mía. Seis extractores basta ahorita. ¡Vamos! 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 ¡Por siete! ¡Por siete! ¡Por siete! ¡Por siete! ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! 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 ¡Seguimos, patito! ¡Seguimos! ¡Por siete! 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 ¡A la verga! ¡Nada, huevón! Puta madre No me puedo quejar, huevón Tengo mucha suerte Espérate ¿Cuándo nos quedan? Vamos a tirar acá Y las próximas Ya, vamos a tirarle una acá Y las últimas En el x7, huevón ¡Por 7! Hijo de la verga, nada Bueno, chicos Con fe Las últimas tres tiradas En el channel 7, huevón Todo sea por el x7 Todo sea por el x7 ¡Vámonos! Las últimas tres tiradas Van a ser acá ¿Por qué tres? ¿Por qué tengo? No, dos tiradas, ¿no? Ni sé cuántas ¿Tres o dos? Ah, no Solamente una Ah, la última, patito No, igual tiene que brillar Como si fuera la final, pues Igual Ah, pero bueno, patito Así es la vida Puedo hacer los triques Para hacer un single Así es la vida ¿Qué se va a hacer? ¡Uf! No me puedo quejar, patito No me puedo quejar ¿Cuántas tiras que me sobraron, huevón? Es que me sobraron 8 Me sobraron 8 Ok Ya, acá tengo para sortear Ya, esto se va para Leidiza Ya, vamos a sortear Tres, siete extractores Me salieron, huevón No estuvo nada mal Chicos Voy a estar sorteando Entre los subs Un llavero Ahorita Un llavero Ahorita entre los subs Y entre los que estuvieron presentes Voy a sortear 500 crown Ok Y de ahí Tengo que ver Porque Tengo que ver Tengo que ver Este Darnes ¿Estás por ahí? Darnes Aquí ando, aquí ando, aquí ando Pásale Oh, pero falta, ¿no, Darnes? Falta el paquete, ¿no? Falta el paquete de DX ¿Cuánto está? No lo trae Chicos, no trae No trae el paquete de DX, ¿verdad? Tienes que comprarlo ¿No ha venido el paquete ahorita? Sí está En paquetes No, pero, pero ¿Esto lo trae? No, sí o no Ya, pero Esto no lo trae, sí o no No, no lo trae, ¿ves? En paquetes, dice En paquetes Paquetes Oh, shit 399 Perros Son perros No, pero fácil, ya, chicos Esperen un momentito, ¿ya? El otro que está en el pase, ¿no? No, ya lo tiene, ya Yo ya lo tengo En mi cuenta Sino que ahorita se lo voy a pasar A mi otra cuenta Que es Leidiza ¿Dónde está Leidiza? Esperen un momento, chicos Vamos a pasar por el El sorteo primero Channel 1 Omega No, Channel 7 Omega 20, por favor Mientras que voy a hacer Un ratito la recarga De su cuenta, chicos, ¿ya? Voy a hacer la recarga De su cuenta Un momento Iniciar sesión Cargar Chrome Yo ahorita voy a hacer el sorteo, ¿ah? 180 Otro método de pago Rosito, pero el pack ese del DXCB Por si acaso Lo tienes que comprar Con tu cuenta Si, por eso es que Le voy a recargar 500 Creo que le dice Hijo de la verdad Hijo de la verdad Ah, verga Ya Uy, está huevón Casi la cago Casi la cago Iba a elegir Comprar Ciento 180 dólares Huevón 3 mil crón No Son solo 30 Casi la cago Imagínate Le voy a comprar bastante Oye ¿Creen que puede hacer Una tirada completa más? No Sasa Chicos Sí, sobrado Sí, sobrado Con todo lo que tienes Sobrado Tendrías que vender ¿Qué vamos a hacer? Ahorita voy a pasarle Ya son como 12 cáteras ahí Te faltaría nada más Como 6 O comprar los restantes Tienes 8 2 aquí en Lady Y la arma es para otra tirada ¿Cómo dice? Yo creo que fácil Sacas 1.2 cáteras Por los extractor ahorita Si te has desesperado Un cáteras Te lo van a comprar fast Pero 1.2 1.2 caro No Hasta 1.5 Son Son 7 Huevón 7 por 7 49 Es que tienes que ver También Un cáteras asegurado 1.2 Lo piensan Y 1.5 No sé si te lo compren Pero Más adelante tal vez sí Ahora mismo no 1.2 Más 7 8.2 Sería ahí nomás Son 7 extractores 8.2 Más Más el arete El arete El arete Son 10.2 Más el set Hazard 11 ¿Qué más? No Con eso ya creo 11 Con 11 Con 11 cáteras ¿Cuánto se compra? Serían 18 cáteras De una tirada completa Más o menos A 60 cáteras El ticket Sobrao Sobrao Le digo a alguien Que se lo vendo Y Me completa Bueno ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a recargar La ley Hizo un ratito Chicos Ahorita voy a hacer El sorteo No se preocupen Déjenme pagar Primero una cuenta Acá Pagar servicios Ya patitos Vamos a Ya es Ya es Ya es Ya es Ya es Ya es 118 soles Cuentos de ahorros Cuentos de ahorros Cuentos de crédito Ya Ya vamos a pasar Con ¿Dónde estás? Este Hijo de la verga Se me movió ¿Dónde está Liriza? Lo primero Primero voy a hacer El Ya Ahí ya me confundí ¿Dónde está? Aquí en frente En frente En frente En frente De ti estoy Chicos Vamos a sortear Entre los subs Un llavero Y entre todos 500 cron ¿Ya? Entre los subs Un llavero Y entre todos 500 cron Que no me tienen Que dar su clave Chupapis No me tienen Que dar su clave Simplemente Ir a Recargas Poner Elegir otro Método de recargas Cambiar el país A Perú Elegir Pago efectivo Y darme el código Que sale Con ese código Yo puedo pagar Aquí Solamente es pago Nada más Y ustedes esperan Unos momentos Menos de 5 minutos Y pum Les sale esto Que ya les llegó Los 500 cron ¿Ok? Eso es sin que Sin que yo sepa Su clave Así que no se preocupen Siempre viendo La forma más segura De poder regalarles Cosas A ver ¿Dónde estás? Ya Mira Acá por ejemplo Me sale Ya le voy a pagar La cuenta De Los clowns De la iglesia Que cobró 118 soles Ya Ahí te No hombre Este 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 Darnes Pregunta Ya tienes los Digis en nivel Máximo ¿Verdad? Darnes Te falta Levear Andan En 110 Ok 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 ¿Dónde está esta vaina? ¿Dónde estás? A ver Revisa si ya te llegaron Los cron Todavía creo Todavía creo ¿Dónde estás? Dame Dame ¿Dónde estás? No te veo Que mucha gente hay Mucha gente Patito Verga Era para que salga Uno más Quieren comprar Este Barato Ya Ahí vamos a darle A la iglesia Este En el cross Cargaron Platanitos ¿Qué quieren que regales Chicos? Platanitos Number Chainstone Llavero Llavero una vez ¿Pero qué Llavero le falta? Ya no tiene Ya no tiene Ya de ¿Pero por qué NSP? Si es Virus Buster Si le sirve Virus Buster Claro que sí Digibyce Nomás lo único Que te falta Anda y Sácalo Espérate Ya Ya te llegó El crow Acá Delante mío Sácalo Por favor Y Le pones El Me mandó Unos Unos ¿Qué? Actívalo Primero Actívalo Acá 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 Acostadito Un momento Un momento chicos Un momento Un momento Ahorita voy a hacer El sorteo Un momento Estoy transmitiendo Discord O O O O Lo grabo También Si lo puedes grabar Me puedes pasar El archivo El archivo después Pero Como le agrego La voz Después Es lo que no sé Yo lo voy a abrir Yo lo voy a abrir Yo lo voy a abrir Pásame unos teras Déjale unos teras Y yo lo abro Sí, sí, sí Yo lo abro después Yo lo abro después Yo lo abro después Pásame unos teras Por favor Pásame unos teras Si puedo subirlo Con música Dale Ya chicos Vamos a hacer El sorteo Entonces Ya vamos a cambiar Esto acá de nuevo Porque me Me lentejean Todo De una vez Ya Sorteo De llavero Sorteo De Como les dije 500 crown Ya El sorteo Va a ser Entre los subs Ya Chicos Entre subs Nada más Un sorteo De llavero Ok Eh Tengo que ver Acá Que mandar A Ositos Perú Déjame ver Un momento Voy a mandarme Para ver Que es lo que voy A regalar No tengo teras Patito Así que Tengo que Que clonar Esa vaina Este ya A ver Lo voy a regalar Ahorita Pases ¿Será? Ya mira Voy a estar regalando Esto también Yo sé que la gente Necesita ¿Verdad? Ya voy a regalar A 30 personas 20 cada uno ¿Está bien? A 30 personas 20 cada uno O sea Todo lo que me tocó acá Prendadito Si me guardo Ya Ya listo Entonces vamos a hacer El esto Vamos a abrirlo Ya A 30 personas 20 cada uno Primero pasamos Con los sorteos Y luego Ya saben Que lo demás Va a ser para Trades Pero cuando yo diga Todavía no ¿Ya? Primero los sorteos Chicos Primero los sorteos Hay que agradecer La suerte que he tenido Primero los sorteos Vamos a decir Cómo va a ser ¿Ya? Sorteos ¿Cómo es esta página Para los bots? ¿Cómo se llama el bot De acá que hace sorteos? Primero va a hacer sorteo En Discord chicos Sorteo en Discord Primero voy a sortear Entre todos Los 500 crown Y lo segundo Va a ser sorteo Solamente entre subs Del llavero Y luego Voy a regalar A 30 personas 20 options Chains cada uno No vale repetir Espérense un ratito En Discord Va a ser el sorteo Ahorita van a ver Le va a salir Un este ¿Cómo se llama el bot De acá? ¿Cómo se llama el bot? ¿Cómo se llama el bot de acá? De Discord No hay bot Ya No hay bot No hay bot No hay bot me hace sorteos Patito Sing up Ya está ya Giveaways Ahí está Mods Regulares Suscribers Los regulares Los regulares Regulares Ya regulares Active user Keyboard Sí Regular look Suscriber look Está bien Igualitos todos Y en el subscriber Y en el subscriber Sí va a estar Solamente entre suscriptores Como ahora segunda Ok Regular Keyboard Y tanto Ya A ver Alexa Alexa La palabra es Así Por 7 Los que pongan por 7 Alexa Alarma dentro de 2 minutos Tiene que escribir Por 7 X minúscula Por favor X minúscula Que se está sorteando En esta oportunidad Patitos Se está sorteando Cuántos hay Se está sorteando 500 crown Ya 500 crown Hay 89 personas Participando 93 personas Tienen 2 minutos Para escribir Por 7 Que se está sorteando 500 crown Ok Mientras tanto Voy separando Esto 500 crown Chicos 500 crown Sin que me den la clave Se los voy a poder dar Los crown Así que no se preocupen Más que nada Para que compren su pase Yo les recomiendo Que se compren el pase Patitos Porque Otras cosas Pueden comprarlas Con teras Pero el pase Es con recarga Cosas que con eso Yo tendría La primera parte Del por 7 Tendrían Para 2 tiradas De ahorita Del banner actual Tendrían Para algunas tiradas Del lote Vice Tendrían Su set Con HT Permanente Y más cosas Por 7 Por 7 Por 7 chicos Tendrían que escribir Por 7 mínimo Una vez Si puede Escríbalo Más veces Patito Ahí te envíe Osito Regreso en un rato Ya no vas a participar Participa también En el Discord Voy a cenar Regreso rapidín Y ahí que ganen Los suscriptores Ah en el Discord No puedes Ah bueno Otra casa escribe Ya Listo Vamos a ver Quien ganó Patitos Y el ganador es Bray Nico What Ganó Bray Nico Patitos Bray Nico ¿Dónde estás? No existe Joe Dice Ahí está Me poneslo Dice ¿Cuál es tu Discord? Bray Nico ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Bray Nico En Digimon Si lo vi Lo vi Está acá Alexa Silencio TK15 Oh yo te he visto Ya Este Te voy a hablar El privado Ahorita Si sabes Cómo hacer Patito Te voy a ver El privado Ya Si sabes Cómo hacer Para pasarme El código Mira Chicos Ocho Venga Ya chicos Ahorita voy a ver Van a ver Más regalos 30 Espérense 30 personas Van a regalar Ahorita vamos a sortear Entre subs El llavero Y 30 personas Cualquiera va a ganar 10 cada uno Esto 20 cada uno Perdón Es bandita Ya espérense Este Bray Nico Ya Ni idea Claro Mira Loguéate en la página De 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 Digimon Loguéate Loguéate No sé si puedo Compartir mi pantalla Es que No es que no quiero Compartirla Loguéate en la página De Digimon Splatmo.net Splatmo.net Loguéate Pones tu clave Es splatmo.gamekin.com Por favor Un momento chicos ¿Quién me está dando trade? Todavía no es el trade Por favor Ya Loguéate Y elige Cargar Cargar Chrome Espérense Cualquiera puede ganar Cualquiera puede ganar Para el clan Voy a estar sorteando Otras cosas Cuando acabe El en vivo ¿Ya? Espérense Espérense Ahorita viene El sorteo Solo de subs Por el llavero 43 Hijo de la chingada Me faltó Para el ¿Cuántos tickets Tenía? ¿No? Falto Ya Ya puse cargar Ya Si ya pusiste cargar Chrome Elige El Elige 500 Chrome No, perdón Si, 500 Chrome elige Esos son 30 dólares Elige 500 Chrome 500 Solamente elige Solamente elige La cantidad Nada más ¿Ya? Y antes de elegir Método de pago Elige Otros métodos De pago Pon Buscar Otros métodos De pago Estás en la página ¿Verdad? Cargar Chrome ¿Estás en computadora O en celular? ¿Estás en computadora O en celular? Dice Choose another Payment method O elige Otros métodos De pago Compu Ok Elige Eliges Esa canción Elige otro método De pago Y Vas a poner ¿Dónde está esta vaina? Ahí, espérate Donde dice Mostrar más métodos Mostrar más métodos Y te va a salir Esta ventana Mira Esta ventana Te va a salir No sé si te sale esto Acá dice Perú Acá dice tu país Si no estás en tu país Estás en Colombia Chile México No sé Busca Perú Busca Perú Tienes que buscar Que diga Perú Acá al costado No sé No sé de qué país Eres Pero busca Que diga Perú Ahí hubiera empezado Por preguntarle De qué país Eres Más pendejes Hoy Porque hasta Los brasileños Mexicanos Pueden comprar Con eso O sea Yo les puedo Regalar Argentina Ya Cambiaste a Perú En Perú Elige la opción Pago Efectivo Pago efectivo Que es amarillo Con negro Elige la opción Pago efectivo Pero no entiendo Estás diciendo algo Que es verdad Soy gordo Y soy tetón Pero eso a mí No me molesta Patito La vaina es que Me acabo de gastar Tres mil dólares Es un juego Que amo Y probablemente Eso haga que te arda La colita Ser gordo y tetón Patito Eso a mí no me hace Más pobre Literal Tú me estás viendo A mí ¿Verdad? Así que sigue viendo Perre Y shut the fuck up Bitch Esta gente Patito Literal Me paso los Con todos los haters Que tengo en TikTok Y creen que un pendeje De mierda Va a venir acá Decirme hueva y media Por favor Yo estoy acostumbrado Con el que me baño Todos los días Con el hey Luego me lo paso Por la cola Y luego Ay patitos Ay 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 Estos muchachos Estos muchachos Creen que están hablando Con un chivolo Un chivolo huevón Pues tengo casi Cuarenta años Huevón Podría tener cara De pendejo Pero no lo soy Ya Cambiaste a Perú Ok El nombre y apellido Pon cualquier nombre Y apellido Que tú quieras O puedes poner Tu nombre y apellido El número de teléfono Pon ese que te acabo de dar Sale más cincuenta y uno Esa solamente es para Que te llegue un mensaje De texto Que no te va a llegar Porque ese es mi número Que yo ya no uso Solamente es para Rellenar espacios Y pon siguiente Una vez que pongas Siguiente Te va a salir Como que Show Payment details Mostrar detalles De pago Y te va a salir Una ventana Donde va a salir Un código Que va a decir Copiar código Copia ese código Y pégamelo Espérense patitos Espérense Obviamente Chupapis Miren Yo soy gordo Chato Gay Color humilde O sea color chaufa Puta Treinta y nueve años Y los chivolos Piensan que Primera vez que Escucho que me digan Cabro O primera vez que Escucho que me digan Este Chato O gordo O cholo Patitos A mis treinta y nueve años Lo he escuchado Cientos de veces Y ni siquiera La primera Solamente la primera vez Que me gritaron Chivo en la calle Me llegó al pincho Pero después Si a puta lo soy O sea Que le jode a la gente ¿No? ¿Cómo esta mañana En el disco de moro Solo era para Tenerme de pobre No patitos Es que yo Yo no es que trate De pobre a la gente Porque nada que ver Yo ganaba una miseria antes Y Y he tenido suerte En la vida Yo considero que he tenido Suerte en la vida Sino que Ese tipo que me tira Hey Literal Solo me tira Hey ¿Por qué? Porque algo le jode De mi Yo no le he hecho nada Ni lo conozco Ni lo voy a conocer Pero La gente es así Bueno ya Seguimos Ya ya me dio el código Ya Dame un momento Voy a pagar Todo esto Un momento chicos Ya estoy pagando Su cash Porque no es Algo rápido Es El código ¿Verdad? Ya Déjame pagar Pagar servicios Amigo ¿Tienes el pase? El que ganó ¿Tienes el pase? ¿El pase de temporada ¿Lo tienes o no? Coméntame ¿Tienes el pase? Mira Acá me sale Acá me sale Que tengo que pagar 118 soles Coméntame ¿Tienes el pase o no? Está bien Elijo Págalo Desde mi Tarjeta de crédito Faltan 56 segundos Y lo acepto No lo tengo Cómpratelo Cómpralo Cómpralo Que te va a servir Te va a servir Es un sachín Para todos Amigo Pero no se pueden quejar Les dieron Bagra Para todos Págalo 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 Si gano Te paso Mi jape Para irme A una fiesta Con los Babys Con toque Ah Si no le damos Tranquilo Tranquilo Patito Y me lo perdí Ya me quejo El bala que tenía Pasó de 1.5 A nada Le quiero vacuna Triple S Bueno ya Ya patito Déjame ver Si te recomiendo Comprarlo Chicos Lo mejor Que te puedes Comprar ahorita Es el pase Porque Te va a dar Parte de los Dos veces Y quien sabe Te sale algo Bueno Quien sabe Si tu quieres Te lo tiras Te va a dar Ahora X Ahora Y 30 días Chips evolutivos Y chips S-Cross Normal Que más te da Bueno El traje Lo que más vale Es un traje Permanente Que te da 800 más de HT Si El traje Permanente Que te da 800 más de HT Imagínate Que le toque El por 7 Puta Si le toque El por 7 No es su suerte Pues Es su suerte Bueno Yo ya lo pagué Como puedes ver acá Tienes que esperar Ahora que te llegue No demora Ni 5 minutos Te va a salir Cargando la página Esperando el pago Y en menos de 5 minutos Salió Recarga realizada ¿Ya? Me lo confirmas Cuando te llega Por favor Dale Este ¿Quién es Yael? Ah Otro pendeje Yael Amiguito ¿Te acuerdas Ahorita dices Que le hacía Piducía No pidió auxilio Cuando se estaba Brincando En esta silla El otro día Y aguantó Tú sabes Que nos aguantan Los dos ¿Qué va a pedir auxilio Ahorita patito? Nada que ver Si nos aguantó Un par de sentones Conmigo Aquella noche No te acuerdas Perre Peta gente No sé No sé De dónde De dónde vendrán Vamos a sacar El perro Recuerden Que muerto El perro Se acaba La caracha Zafa La mierda Eso fue Y ahora sí Seguimos Patito Pon Slash Van Ya Ya está Vamos a pasar Por el sorteo ¿Ya te llegó? Mi bien me llega Te aviso Avísame Porfa No demora Ni cinco minutos Ya chicos Vamos a pasar Por el sorteo De solo Suscriptores Solo subs Tienen un minuto Más para suscribirse Solo subs Solo subs Y se va a sortear Un llavero Solo subs Rapidito chicos Porque ya no tenemos Que ir La gente está Que espera ya Y tengo que ir A tiktok Son las ocho y media Verga No he trabajado ayer Tengo que recuperar El dinero gastado En el por siete Ya dejaste Qué chuchas Oh Vendé Sí, ahorita me tengo que ir A chambear Ayer estuve Tomando con un amigo Y luego Que no pude hacer en vivo Ya me llegó, mil gracias Coméntalo en el chat general, por favor Que ya te llegó Ahora sí, patitos Vamos a sortear Entre subs, ¿ok? Entre subs, última oportunidad Ya la tuvieron, vamos a ver que subs se lleva Que subs se lleva el premio Giveaways Cancel, a ver Giveaways, subscribers Pay subscribers A ver Pero, ¿cómo sé quiénes ganan? ¿Estará bien? ¿Cuáles son los que son subs, patito? Yo no tengo puta idea ¿Quién es subs? Los que tienen estrella Ok Los que tienen estrella ¿Verdad? Ya Ya patitos La palabra es Alexa, alarma dentro de un minuto La palabra es osito Solo subs, patitos Solo subs Un llavero Y luego empezamos Hijo de la verga Aquí están andando aguaditos Mira Uy, ¿qué fue? Mira estos coches Patitos, ¿qué ha pasado de acá? ¿Estás regalando aguaditos? ¿Estás dando pan con pollo o algo? Nada ¿Qué le das trae, patitos? Para regalarle cosas Ya los vi ya ¿Quién se llevará el llavero, patitos? ¿Quién de los subs? Está que puntean, patito Ya aparece el metropolitano Mira, yo ni siquiera puedo salir, patito A no, sí Puedes reiniciar el sorteo Y puedes cambiar la configuración Para solo subs Para que solamente los subs puedan escribir Y ahí haces el sorteo Y también lo puedes configurar Para que solo subs puedan mandar Porque están matando a otras personas Ah, pero Que ellos manden Creo que igual no funciona No, no No se les toma en cuenta Si lo configuraste el bot Es el sorteo, sí Puse Puse Subscriber puse Ah, ok Ahí verificamos Si el que gane es obviamente un sub Si no, ya sabes Tiene chingolito Déjeme ver si funcionó, patitos ¿Ah? ¿Ahí está chingolito? Ahí está Si es sub Si es sub, no es Sasa Sasa Si es sub ¿Ya ves? Sí, sí, sí Si es sub Chingolito, ya ¿Cuál es tu idea de Digimon? Lo voy a escribir Escribe en el público ¿Cuál es tu idea de Digimon, patito? Tu nombre Sí, le había dado click ahí para sub nada más Chingolito, ya Vente Chicos, dejen que chingolito me detrae Por favor Omega channel 7, chingolito Omega channel 7 Ya, patitos Al toque Le entrego el premio Y empezamos los 30 premios de 20 piedras para cada uno ¿Ok? Alexa, silencio Chingolito, ¿dónde estás? Sepárate un poquito, chingolito, para verte Porque no te veo Ya te veo, ya te veo, ya te veo Múvete, 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 múvete Múvete al costado Ahí estás, chingolito Ahí estás Ahí está chingolita, patitos Para que puedan ver, chingolito Le damos su llavero Lo prometí de deuda, patito Felicidades Ya Ahora sí empezamos Espérense, espérense Este coche Patitos, miren cuánta gente Ya Miren Voy a Como digo Miren Va a ser así Son Un momentito Un momentito Esperen un momentito Patitos, esperen Tengo que Tengo que irme a otro lado Tengo que irme a otro lado ¿Ya? No va a ser sorteo Porque se demora mucho No me den No me den trae por ahora Acá no va a ser 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 Acá no va a ser, patitos Esperen un ratito Acá no va a ser Tengo que irme a otro mapa todavía Acá no va a ser Tengo que irme a otro mapa y ya saben que me quedo parado Y los que me dan trae ganan Una vez cada persona, ok Una vez cada persona No me den trae porque me voy a confundir Y luego voy a pensar que ya les di algo No me den trae porque me voy a confundir Y voy a pensar que ya les di algo, patitos No me den trae porque si leo sus nombres Son 30 personas diferentes que voy a tener que darle premio No me den trae ahorita porque me voy a confundir Porque no voy a estar anotando Se pierde mucho tiempo, ok Ya, ahorita voy a guarpearme un lugar Ya, tanta vaina, vamos así Ya Chingolito, puedes ganar una vez 20 piedras Cada persona puede ganar una vez nada más Pueden ganar una vez nada más Una vez, una vez, una vez, una vez Ya, ya pueden darme trae Las primeras 30 personas que me den trae Van a ganar 20 piedras cada uno Las primeras 30 personas Solamente pueden ganar una vez Solo pueden ganar una vez Ya Ryuki Ay Rápido, rápido, rápido Ryuki tostadita Eico, verga Bleeding Soul Rapidito, rapidito, rapidito Muérdago Gragostor Me huevoñé Rohan Blase Vamos, Patito Vamos, los primeros Dreya Puro clan nomás Y es cualquiera, chicos El Aros No lo conozco Otro clan debe ser Yukita Tampoco la conozco Otro clan debe ser Líbido Rápido, rápido Nolan Acá me voy a mover un poquito Porque estoy muy apachurrado, ¿ya? Vete Hijo de la vega Maddox Me agarró el Maddox Robertson Latios Sasa Mael Una vez cada uno, Patitos, ¿ah? Hasta ahora van cumpliendo Galaxus Una vez cada uno Una vez cada uno Ya saben que yo no miro caras Cuando hago eventos, Patitos No miro caras Gana el que gana Caballero Así es la vida No me estás diciendo Ay, te regalo No te regalo, no Eventos para todos, chicos Todos los jugadores Son bienvenidos Sin importar el clan Ok Vamos Vamos Se acaba, Patitos Estoy loco Quedan todavía como doce Como doce paquetes Como doce paquetes No, como diez Como cinco, perdón Cuatro Mimilo Se acaba Se acaba, Patitos Y la última Y la última La última La última Listo Se acabó Con eso, Patitos Con eso, Patitos Conmigo será Hasta otra ocasión Ahorita voy a hacer Un evento Con la gente De Clank Nada más Muchas gracias Por haber estado En el en vivo Gracias por desearme suerte Y nos vemos Y nos vemos, Patitos Porque ya no tengo Más pa tradear Ya lo di todo Ya Ay No, Patitos Que ya se acabó Ya, ya se acabó Se acabó, Patitos No tengo Más pa tradear Ahora sí, Patitos Nos vemos Cuídense Gracias por haber estado En el en vivo Chau, chau